El día de hoy tenemos un invitado de lujo, así es el señorón Raúl Hernández, pero no viene solo, viene en compañía de Yuri Valdés. Así que, ¿quieres ver lo que vamos a preparar el día de hoy? Sí, pues acompáñame, vamos a prender el asador. ¡Véngase! Mi raza, pues ya estamos listos aquí en la parrilla del fuego, ya prendimos el carbón y miren nada más, ya estoy aquí con el señorón Raúl Hernández, pero el día de hoy viene en compañía de una dama, así es, de una gran mujer que nos van a hablar más adelante de todo, de todo lo que están haciendo juntos. Después de cocinar. Exactamente, sí, después de cocinar, exactamente. Yuri, bueno, pues bienvenida, es la primera vez que estás con nosotros aquí en la parrilla del fuego. Muchísimas gracias. El señor Raúl, ya habíamos grabado un programa especial del Día del Padre, pero ahora tenerlos juntos, pues yo creo que va a ser definitivamente un agasajo que estén aquí en la parrilla y también vamos a ver, pues cómo, qué tan buenos son para la carnita asada. Ya vi que el señor Raúl el otro día me ayudó a hacer un guacamole bien sabroso. ¿Tú qué tan buena eres para la parrilla o para la cocina? Buenísima. ¿Ah, sí? Claro. ¿Ah, sí? ¿De dónde eres? Puro Sinaloa. Ándale, no, pues allá sí. Guasave para ser exactos. Oye, pero allá son más de, no, también son de carne, ¿verdad? Claro. Iba a decir más de marisco y todo eso. Carnita, mariscos, chuletitas, listecito, de todo. Ándale, excelente, pues qué bien. También tabalitos. También tabalitos. ¡Claro! ¡Oh, pues qué bien! Ahora sí que, bueno, pues hoy vamos a prepararles, platico tantito, vamos a hacer unos chuletones exactamente de ribeye con una salsa de tuétano, ¿sí? Y también vamos a hacer unas, pues vamos a hacer un invento porque, ¿sabes qué? Se me antojaron como hacer como unas enchiladas, pero con salchicha asadera. Creo que sería una buena opción para cuando estamos así haciendo la carnita asada, como que primero a los que no llevaron lana, a los que no pusieron nada, primero darles eso. Las salchichitas se llenen. Para que se llenen y las costillitas acá. Para la raza que se puso más lana, entonces por eso se me ocurrió así una buena opción, que eso regularmente pasa mucho en las carnes asadas, ¿no les ha pasado? Sí, sí, claro. No le ha pasado, Raúl, que de repente... El invitado extra. Exactamente. A que llegan los borrones, como dice luego, ¿no? No, yo dije el invitado extra, pero no sé borrones. Para que no se escucha tan feo. Sí, porque luego llegan, o sea, cuando es de traje, la fiesta o la carne asada, pues uno llega con la carne, con las tortillas, la chicha, uno llega con las cervecitas. Oye, y el otro trajo, pero el hambre. Exactamente. Sí, es que esos dicen, pues yo nomás llevé hambre. Son los más abusados, uno cree que son los más codos, pero son los más abusados. Pero bueno, entonces, ahorita vamos a iniciar a cocinar esto. ¿Cómo ven? ¿Con qué empezamos? ¿Con las chiladas o con la carnita? Con lo que gustes. Bueno, la carnita yo creo, porque es la que tarda más, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos poniendo entonces la carne, vamos a sazonarla antes de ponerla en la parrilla, le vamos a poner un poco de sal y pimienta solamente. Pimientita, ajá. A mí regularmente cuando son cortes así, pues, cortes, vamos a llamarlos como premium o cortes finos. Ajá, cabrería. A mí me gusta, exactamente, pero bueno, como este me gusta ponerle solamente un poco de sal y pimienta, ya que le vamos a agregar ya más sabor luego con la salsa. A ver, Andrés, sazónate estos, por favor. Laura, ahorita me ayudas a sazonar estos que están acá de este lado. Y en lo que vamos a nos sazonando la carnita, a ver, váyanme contando, por favor. Traen ahí, pues, ahora sí que una colaboración. Sí, traemos una colaboración del tema de Besos y Copas, que es un tema que, pues, todo mundo conoce, es un tema muy bonito que la verdad tienen que escuchar porque, le voy a decir, como decimos, allá en Sinaloa nos quedó bien chingón. ¡Ándale! La verdad que sí. ¡Qué brava! Así como que te van a dar ganas de pistear si lo escuchas y más con las carnitas asadas aquí. Exactamente. Oye, no, pues, sí, hay que, ya está listo, me imagino, en todas las plataformas digitales ya se puede escuchar. En todas las plataformas digitales, así es, nos pueden encontrar. ¿Cómo sigo yo? En todas las plataformas digitales. ¡Échale sal! ¡Échale! Oye, este... Esta mujer, qué bárbaro. ¿Usted, cómo ve, sí, sí, cierto eso que nos van a dar ganas de pistear? ¡Claro! Fíjate que sí. Te va a dar sed, pero de la... De la peligrosa. De la buena. Ok. De la mala, ¿no? No, sí. Sí, es cierto porque fíjate que esta música, la de Besos y Copas, esa canción especialmente, pues, qué mujer, no, 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 no le gustan los Besos y Copas. No, y luego, a los hombres también. No, por eso iba a decir que tienen que ser correspondientes. Claro, y claro que por un hombre. ¡Claro! Pero bueno, depende de qué sean las copas, ¿no? Porque... Por ejemplo... ¿Y qué tamaño? Exactamente. Sí, porque no me dio el otro día. Imagínate, luego te embriagas y no va a haber Besos. Exactamente. No, no. ¿Te quedas dormido? O sea, que sea medida la copita. Sí, claro. Y si se puede, que sea de tequilita, no de vino, porque, bueno, no sé, a mí no me gusta mucho el vino. De tequila, pero qué fuerte. Pero sabe más rico, ¿o no? No, pues sí, con un limoncito, con salida. ¿O qué preferirías? Bueno, pues, por eso pregunto, ¿qué pudiera ser de vino, de tequila, de... De whisky. De whisky, de whisky, sí. Yo creo que de tequila, va más con la carne asada. ¿Verdad que sí? Ah, bueno. Ándale. Sí, entonces, ahorita... Sí. Como dijo José Alfredo, al estilo Jalisco. Ándale. Pero aquí al estilo Nuevo León. Al estilo Nuevo León. Así es. Como debe ser. Así es. Ay, quedó bien sazonada la carne. Un toque de Nuevo León y un toque de Sinaloa. Exacto. Porque aquí, mi padrino y yo somos sinaloenses. Ya, sí, yo sé, yo sé, pero yo sí soy de aquí. Claro. Entonces, le ponemos los dos toques, ¿sabes? Los dos sazoncitos, ¿ah? Aquí está, aquí, si quiere, ahí... Tantito las manos, este... Yo la voy a llevar. Acá tengo también servilletas, ¿eh? Sí, no, para que no les quede el polvito del asador. Bueno, yo me llevo la carne para allá y usted me ayuda a ponerla en la parrilla con las pinzas. ¿Cómo voy a llevar? Claro que sí. Y ahorita tú me ayudas con aquellas. Sí. Entonces, venga, échele, échele la carne al asador. Ahora sí. Viera acomodadita, no se me vaya a quemar, ¿eh? Cuidado porque se está caliente. No, 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 no. Ándale, ¿qué tal? ¿Eh? Bueno para la carne asada. ¡Uh, especial! Sí come de todo. De todo, sí. Pero fíjate, como decías, ahorita ahí en Cisdaloa somos más de marisco. ¿Verdad que sí? Sí, pero igual la carne asada es muy rica. Allá que serán los aguachiles, el molcajete. El aguachile, el molcajete, camarones rancheros, en ciertos restaurantes los sirven, pero bien ricos. Excelente. Ándale, échate la carne. Sí cabe, sí cabe ahí. ¿Cómo no tienes la mitad para allá? No, pero como no veo carbón acá. No, tú ponle como... Bueno, yo con la manita, sale. Yo con la manita, sale. Dale. Se me hace que tiene más sazón. Fíjate. Yo siempre he dicho eso también. Es que... Con la mano le transmitimos... La mano es la del sazón. Exactamente. Y más si no te la lavas. Ah, sí, claro. Exacto. Si no te la lavas mejor. Tiene que ir todo naturalito aquí. Para que tenga sabor. Con la mano con cerveza. Ah, pues también. También. ¿Ya quedó? Ya quedó. Ahí estamos. Con esto, vámonos para allá otra vez. Pero ahorita voy a extender acá el carbón porque tienes razón. Sí, sí, porque no está de este lado así. Exactamente. Si no, cómo se va a asar la carne, ¿verdad? Oye, ¿y la salsita cómo la haces? Ahorita vamos a hacer una salsa, fíjate que... No la tatemas. Vamos a... Pues mira, tenía la idea de hacer una salsa donde todo va en crudo, pero si quieres la tatemamos. No, no. Como tú digas. Como gusten. ¿Cómo ves? Pues hacemos dos, pues hacemos dos, mejor, ¿verdad? ¿Para qué no la... No la tatemada, dices. Exactamente. Una crudita, como se levantan estos los domingos, bien crudo. Cállate, te faltó la cebollita en aluminio. Ay, papá, no, también ahorita la ponemos, tú no te preocupes. Como que sí sabe, ¿verdad? Oye, sí, me estoy dando cuenta que sí. Pero este es el estilo sinaloa. Con la cebollita. Está... A ver, sí, ¿cómo sería una parrillada estilo sinaloa? O sea, este, ¿qué más pones? ¿Un pescado? No, no, no. O sea, yo cuando es carne, es carnita, pero yo tatemo la salsa, el chile, el tomate, la cebolla, me gusta partirla. Y envolverla en aluminio. Y la dejas que se hace. Está riquísima. ¿Y el tomate cómo le haces? El tomate se hace ahí, ya con el molcajete. Directo el tomate. Sí, ya le pica cilantro verde y vámonos. No, pues está bien. Y rica, ¿eh? Pero no de mucha información, se van a querer casar contigo aquí en Nuevo León. Ándale. Es cierto. O sea, ya nos dijiste que le sabe a la parrilla. Lo voy a ver si no me quedo acá, ¿no? Ándale, ya ves, capaz que te va a... Bueno, acá o a ver, en cualquier lugar, porque nos ven por un chorro de helados. Eso sí. Entonces, así que, bueno, ¿soltera? Digo, para empezar. Felizmente, felizmente. ¿Ah? Felizmente, soltera. Sí, ok. Bueno, entonces, ¿sí se pueden apuntar ahí o no? Nomás que se tienen que echar la bronca de los hijos. Ándale. Tiene 10. Oye, se me hace que no hacía salsa, ni que, pues, ¿qué te la pasabas haciendo? Es que haces puro plebe. Exactamente. Allá en Ciudad no son buenos, pero para ser plebes. Para ser plebes. Exacto. No, 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 es puro chao, es puro chao. No sé qué haces. Es este... Es totorreo. Exactamente. La verdad que sí. Pero, bueno, platíquenme un poco más de cómo fue, cómo se dio esta colaboración. El encuentro de nosotros. A ver, ¿dónde se encontraron o qué onda? Pues, mira, te platico. Mi padrino me conoció por redes sociales. Ok. Yo hice mi página de Facebook y ahí fue donde él me escuchó cantar. Órale. Ok. Y te voy a ser sincera, él pensó que yo era hija de Chayito Valdés. Ok. Entonces, cuando ya hablamos y nos conocimos, le dije, pues no, yo soy sobrina, no soy hija. Soy sobrina y este, pero pues ahí estamos. O sea, la voz ahí está. Sí. Y pues le gustó. Fíjate que cuando yo... ¿Y aquí andamos? Cuando yo chequeé Face, la miré, la escuché y dije, oye, qué voz tan fuerte tiene esta muchacha. Ok. Y ya le pregunté a un amigo mío que es músico, de Guasave, Sinaloa, pero andábamos en Jirencabos juntos. Y yo la conozco, me dijo, ¿cómo? Y sí canta como está cantando aquí. Dijo, sí, hasta mejor, médico. Dale. Este, le digo, oye, me gustaría contactarme con ella. Me dice, yo tengo el teléfono. Él mismo le marcó y hablé con ella, pero no me dejó hablar. Un griterío. Brincaba, lloraba y oye, se oía todo el teléfono. Le dije, qué tienes, espérame. Y yo regreso mañana, le digo, eso fue un domingo, ¿verdad? Y el lunes lo vimos o el martes, algo así. Nos miramos entre semanas, sí. Y le digo, yo estoy bien ocupado, pero puedo verte el martes, creo que le dije, para platicar. Y me gustaría ayudarte para que esta música siga en... Pero ya en la plática, pues ya, este, ella según traía un representante, pero... No, no, era falso. Era falso. Me... Y le digo, oye, pues si tienes compromiso con alguien, pues yo no quiero intermedir, ¿verdad? No, pero eso fue lo que él les hizo pensar a ellos, pero en realidad no era así. O sea, ya cuando yo hablé con ellos, ya salieron de la duda. Total, que ya cuando me dijo, no, es que no es nada. O sea, es una persona que aquí se mete, aquí sale, entra y sale, pero igual no es nada. Y le dije, entonces podemos hablar de que podemos hacer un dueto, este, podemos... Para ayudarte a que salgas adelante y es lo que te gusta. ¿Qué tal? Yo empecé cantando en restaurantes. Ok. Yo allá en Guasave, cantaba en restaurantes y se me ocurrió hacer mis redes sociales y pues me sirvieron, la verdad. Exactamente. Me sirvieron. Ahí pues... Sí, pues me encontró. Dices que fue como se dio este encuentro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fue algo que hice a ver qué pasaba. Ok. Voy a hacer mis redes sociales y a ver qué. Y empecé a subir videos y todo. Oye, ¿cómo fue tu reacción cuando te hablaron por teléfono y era acá, señorón? ¿La reacción? Ajá. Hasta lloré. ¿En serio? Sí. Bien emocionada. Claro, o sea, grité, lloré, brinqué y todo ahí. ¡Va! O sea, no, 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 fue algo bien chido, la verdad. Pues claro, me imagino que sí. Fue algo bien padre, sí. Y de ahí, fíjate que empezamos, ya nos pusimos de acuerdo y grabamos hace la CANDES, Copa, la grabamos hace como que tres meses, más o menos. Sí, fue más o menos en octubre. En octubre. Ok. Sí. Y ya nos pusimos de acuerdo para el video. De hecho, el video lo hicimos aquí en Pilos. Ah, ok, claro, sí. Sí, sí, sí. GPI. Sí, quedó muy padre el video, eh, los invitamos a que vean el video ahí en todas las plataformas digitales y ahí está el video. Y seguimos trabajando, ahorita pues ya ella llegó antenoche, porque yo trabajé en Suazua el domingo, y le dije a ustedes que vamos a aprovechar para hacer promoción, ya nos empezaron a recordar las entrevistas y todas las cosas, y pues ahorita andamos bien ocupados con las entrevistas. Y ya mañana nos regresamos, tenemos trabajo en Sinaloa, los dos, y pues hay que regresarnos mañana. Oye, pero ahorita solamente han grabado este tema Besos y Copas o ya tienen más? Tenemos otro grabado, otro dos. Otros dos. Dos. Sí, que todavía apenas este los vamos a sacar, que quedaron también muy bonitos. Pues vamos a hacer los videos de estos dos que faltan, pero igual estamos promocionando este porque es una canción que fue muy conocida por Chayito Valdés, la de Besos y Copas. Traemos otra que se llama La Sombra, ¿no? Sí, Una Sombra. Una Sombra. Sí. Y la otra es ¿cuál? Es Una Noche Me Embriagué. Ah, dale, yo también. Con tus besos y tu amor, dice. Ah, ¿qué? Oye, bueno, pero entonces ahorita me decía que tienen presentaciones, cuando tienen una presentación ya actualmente, pues nada más cantan esa o hay más repertorio. No, hay repertorio, por supuesto. Únicamente cuando yo tengo, siempre cuando hay una presentación juntos, ella puede cantar con orteño, con mariachi. En este caso de ahora la presentación que tenemos en Guasave, Sinaloa, el sábado, ella va a cantar con mariachi, pero puede cantar con banda, igual ya ves que en Sinaloa se usa mucho la banda. Así es. Y con orteño también le entra, pero lo fuerte de ella es el mariachi. Ok. Pero lo demás no lo hace mal, sino que, pero la identificación de la canción esta es con mariachi. Sí, así es. Y acordeón. Y pues el acordeonero de nosotros, que anda conmigo, siempre le echa el acordeón. O sea, ya se la sabe, la tiene practicadita y le sale muy bonito, le pone mucho ambiente. Oye, entonces, mariachi, norteño, banda. Sí. Y algún día también. Ranchero. Y belicón peligroso también, ¿o no? Ah, no. Belicón, pues hasta ahorita no le hemos entrado al belicón. Pero, ¿y se pudiera? Pues a lo mejor sí le entramos. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, digo, pues de todo. Claro, claro. Hay voz para todo. Claro. ¿Verdad? Oye, ¿cómo le ha ido, este, o sea, sí, es enojón o no ha batallado? Sí, sí, sí. ¿Quién? ¿Quién de los dos? O sea, o sea, si él es enojón y si usted ha batallado. ¿O quién es más enojón ahí en las...? No, de vez en cuando sí me llaman la atención, pero son para cosas buenas. Exacto. O sea, sí me jala las orejitas, pero ya sabemos que es para mi bien, ¿verdad? Y pues todo es bienvenido, regaños, maltratos, buenos comentarios. Todo es bienvenido porque todo es para aprender algo nuevo siempre, cada día. Claro. Todo sirve. Y yo pues estoy absorbiendo todo lo que pueda de él que, pues, tiene la experiencia, ¿verdad? Por supuesto. Y que, pues, para mí es un maestro. Fíjate que, este, sí, platico con ella mucho porque le faltan muchos detallitos, sobre todo en las entrevistas. La estamos ahorita como dándole y dirigiéndola qué tipo de expresión ha de usar, este... No debe decir todo de todo. No debe decir esto o otro, sí, por favor. Que no se deje llevar a veces por lo que la gente de afuera le cuenta. Sé tú, haz tu historia, pero cuenta las historias reales, las cosas como son. Porque luego la mentira sale de lucir. Porque hay gente que te conoció o te conoce cuando empezaste. Y hay mucha gente que siempre te dice, es que yo lo conocí, trabajó en la cantina pulana, en esta, en la otra. A mí me pasa todavía. Oye, ¿te acuerdas cuando te conocí que empezaban? Que tú tocabas la tarola. Yo nunca toqué tarola. Ándale. ¿Qué siento? ¿Cuándo? Oye, que tocabas el torolocho o la acordeón. No, tampoco. Yo siempre bajos esto. Ok. Pero igual siempre la gente sale con cosas. Pues pueden inventar algunas cosas. Sí, claro. Pero a veces porque lo usan como acercamiento con el artista. Porque en cierta forma, pues te idolatran de alguna manera y quieren tener ese contacto. Y es lo que yo le digo. Si se va a acercar mucha gente. Oye, conoce a tu mamá, que a tu hermano, que a ti. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la escuela juntos? Entonces, y si te vas a acordar, si es cierto, pues te vas a acordar. Y si no, pues no, pues no me acuerdo. Exactamente. Oye, vamos a voltear la carne. Sí, porque ya le platicamos mucho y ya huele a carne asada. Pero en lo que vamos a quedarnos aquí volteando la carne, vamos a ir a un corte. Y ahorita regresamos aquí a la parrilla del fuego. Mi raza entender, encuentras todo lo que necesitas para tus parrilladas. Carbón, verduras, sazonadores y por si fuera poco, las mejores promociones. ¡Hey, compadre, échame dos promos! En todo el mes de abril, en la compra de un kilo de cabrería, un kilo de New York con hueso o un kilo de arrachera, el segundo es totalmente gratis. Aquí en Tender, en la compra de tus cortes, el asado es totalmente gratis. Búscanos en cualquiera de nuestras sucursales. Cumbres en Avenida Leones. Pastora en Avenida Eloy Cabazos. ¡Ya llegó la nueva colección Urban Sport Verano 2024 de Impulse, experto en zapatos! Esta no marca stop como Adidas, Vans, Puma, Converse y muchas más a precios increíbles. Amplia variedad de sandalias para todos los estilos. Grandes descuentos toda la semana y 50% de descuento en el segundo par en mercancía seleccionada este sábado y domingo. ¡No necesitas membresía! Escanea el código QR, compra y recibe en tu casa. ¡Abierto para todos! ¡Impulse! ¡Fiel a ti! ¡Viva! 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 Detergente AC a 144.99. Suavizante Downey a 16.99. ¡Fabuloso a 21.99! Detergente líquido para trastosación a 29.99. ¡Sólo en Smart! Busques impulsar tus ideas innovadoras. En Nacional Monte de Piedad y posible. Peguamos para convertir tu amor por la innovación. En un negocio con impacto real. Descubre un mundo de oportunidades para emprendedores visionarios. Regístrate en posible.org.mx. Un programa apoyado por Nacional Monte de Piedad y Fundación Televisa. Cuatro compromisos por la educación pública. Uno, beca universal para las y los niños de preescolar, primaria y secundaria. Dos, más becas para jóvenes de universidad. Tres, mayor número de preparatorias. Y cuatro, más universidades. Porque la educación es un derecho, no una mercancía o un privilegio. Más educación científica, humanista, fraterna y democrática. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. Durante la pandemia, este gobierno inepto que ya se va, abandonó a nuestros médicos y enfermeras. No se vale. En mi gobierno les vamos a pagar mucho mejor. Vamos a formar más especialistas. Y tendrán todo lo necesario para que te atiendan como te mereces. Vamos por un México fuerte y sano. Vamos por un México sin miedo. Xochitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve. Vota PRI. En nuestra vida diaria a veces vemos el autoritarismo. Yo traigo el balón. Tú, tú y tú de mi equipo. ¡Pásala! ¡No fue gol! ¡Ya deja de decir tontería! Aquí vas a hacer lo que yo diga. Aquí tienes un horario de entrada. Pero no hay horario de salida. En una democracia es peligroso dejarle todo el poder a los autoritarios. En el PAN siempre hemos luchado contra el abuso del poder. Vota por la libertad. Vota por los candidatos a diputadas y diputados locales del PAN. Coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León. Vota PAN. Mi raza, qué bueno que sigue con nosotros aquí en La Parrilla del Fuego. Ya lo sabe, el día de hoy estamos con el señor Raúl Hernández y Yuri Valdés. Es que bueno, ya vimos, ya nos enseñaron que sí son buenos para la parrilla, ya sazonaron la carne, pero Yuri nos prometió una salsita acá que muy matona, que no sé qué, ¿se acuerda? Ahorita se la vamos a hacer, claro que sí. ¿Qué vamos a ocupar? El tomatito. Vamos a poner el tomate aquí. Así. En la parrillita. Directo a la parrilla. Sí, directo al carvoncito. ¿No más uno o los dos? No, vamos a poner uno para que el otro lo use. ¿Para que pique? Sí, para que pique. Sí, un chilón. ¿Puedes revolver el tomatillo con el tomate? No, esta es más buena así. ¿Con puro tomate? Sí, vamos a poner un pedacito de cebolla. Era una pregunta. Vamos a poner un pedacito de cebollita. ¿Cómo puedes hacer todo con esas uñas, Yuri? Todo, todo. Lavar, planchar, cocinar. Rascarse el lomo. Rascarme el lomo, dice don Raúl. Yo las usaría así como, este, el, el, ¿cómo se llama? El, el, hay un personaje que tiene una caricatura que tiene unas garras grandes. Así para agarrar así la. Como hermanos de tiqueras, ¿o qué? Ándale así cuenta. O el otro, no recuerdo cómo se llama. Pero no se puede con las uñas, ¿sabes que no? Se rompen. No, no se rompen. Ah, no se rompen, ok. Bueno. Bueno, o sea, agárquese el tomate. Que nomás va a llevar chile de tomate y cebolla. Sí, y tantito cilantro, ahorita que se tatema. Ok, ya más al ratito. Ahorita tranquilo, ahorita lo vamos a hacer. Todo eso tatemado, oye, bueno, mira, ya que andas por ahí en la parrilla, vamos a poner los, los tuétanos de una vez ahí en un lugarcito ahí. A mano bici. Exactamente, por, así, con, del otro lado. Del otro lado. A mano bici. Exactamente. ¿La qué? A ver. No, ve con la mano si quieres. No, espérame, déjame mover las chuletas. Ándale, ok. Se nos está. Qué bonito es ver la verdad a las mujeres en la parrilla, porque casi siempre los hombres somos los que estamos ahí en friega. Y, y, este, las mujeres también. No te había tocado cocinar con una mujer de Sinaloa. Nos tienen que ayudar, nos tienen que ayudar, porque siempre dicen nada más, ¿verdad? No, yo le hago los trastes, pero tú haz la carne, ¿eh? De vez en cuando. Ah, no, es que allá las sinaloenses hacemos de todo. Ah, ¿sí? Sí. Ok. Toman, toman cerveza y de todo. Todo. Ok. Asamos carnita. Ah, pues, qué chulada. Y los mariscos, ¿cómo los haces? Bueno. También. Todo. El agua chile. Sí, todo sale muy bueno. Los ahogaditos, el cevichito de camarón. Guau. Ok. No me han tocado. Que los hagas tú. Ya ve. Los calditos. El caldito. ¿Qué calditos hay por allá, por aquel lado? Ahí va el otro de una vez. Pues allá, fíjate que es muy común, pues, el pozole, el menudo, pero el menudo es blanco. Ah, ándale. Aquí yo creo que es rojo. Acá lo hacemos más rojo, exactamente. No, allá es blanco. Y le ponemos también a veces como maíz pozole. Y el pozole es rojo. Ok. Había uno que se llama caguamanta, ¿no es de por allá también o no? La caguamanta, sí, sí. ¿Cómo no? En Baja California usan mucho los caguamantos. Sí, también hay. En Mexicali, sobre todo, ya le he visto muy bien. Sí, también hay en Sinaloa, en Caguamanta. Mucha buena. Sí, tacos de caguamanta. Ah, sí. Muy rico. Bueno, vénganse para acá. Tacos de cabeza y así. Vamos a dejar ahí que se cocine eso. De cabeza, dices, con los pies para arriba. Ah, ok. Vamos, a ver, la llora. La resgorteada. La resgorteada. Ándale. Mira, vamos a cortar por la mitad las salchichas. Y... A ver, te ayudo. Sí, traen como una tripilla. Mira, si quieres, ayúdame a quitarme la... ¿Cómo son? Ajá. Ok. Ayúdenme, ayúdenme. Ayúdenme. Con las uñas se puede. Ahí, con las uñas, esas... Las uñas que todo se puede. De algo me van a servir. A ver. ¿Verdad? Exactamente, ahí está. Oye, y en lo que vamos cortando, la salchicha que estas, recuerden que van a ser para... Vamos a ser como unas tipo enchiladas. Pues, síganme platicando. Esas sí las quiero probar, porque la verdad, nunca he probado enchiladas así. ¿Enchiladas de salchicha? No. No, hombre, ahorita vas a ver que están bien de Kikuki. Nunca, nunca. Vamos a ver qué onda. Órale. Ahorita, al final, vamos a degustar de todos estos platillos. ¿Ok? Y ahí estamos. ¿No vas a le quitar la puntita a eso o qué? Andrés, sí. O todo el calcetín. Todo el calcetín de preferencia. Sí, hombre, porque es que este... Bueno... Sí, pues, es que yo no soy cocinero, yo nunca había cocinado. Me están enseñando aquí. Es la idea, Kike, que aprenda. O sea, yo... Sí. O sea, nosotros le enseñamos a cocinar. ¿Están viendo? ¿Eh? ¿Qué tal? Y usted... Y usted nos enseña a cantar. Y usted nos enseña a cantar, exactamente. Nos cuenta también un poco más de, pues, de todo. O sea, ya sabemos que ahorita anda con Yuri, pero a ver, cuéntenos un poquito más también, ¿qué más podemos... Fíjate qué. ...saber actualmente de don Raúl Hernández. Pues ahorita fíjate que traemos un programa muy fuerte que está muy connotado en todo México y creo que en Estados Unidos y parte del centro de Sudamérica, lo que es el Palomazo. Ok. El Palomazo lo integramos al señor Alomora, Eliseo Robles, un gran señor, un gran amigo, don Rosendo Cantú, también gran amigo, y pues un servidor. Ok. Y ahorita tenemos ya, este... Estábamos haciendo un recuento ayer de fechas en la oficina de don Servando Cano y tenemos 47 fechas ya confirmadas ya para este año. En este 2024, o sea, las... En el 2024. Todas las fechas. Más las que faltan porque todavía estamos, creo, todo marzo y abril y mayo y nos falta todavía este que vamos a hacer junio, julio y agosto y nos vamos a ir hasta diciembre, yo creo. Órale. Primeramente Dios. Y ya para ver si abarcamos también y nos vamos, nos están hablando de Centro de Sudamérica. Ajá. Y queremos, este... Pues abarcar todo eso, todo el mercado y que la gente tenga la oportunidad y que nos den la oportunidad de ir a otros países con el show, que es un show, este, fabuloso porque hay muchas canciones de éxito, tanto con Don Liceo, con Don Lalo, Ni se diga, Don Rosendo igual, este, yo el servidor, pues, este... Hago lo que tengo que hacer con ellos, este, tenemos un bonito convivio y yo siempre lo extraño cuando digo, oye, ¿cuándo vas a otro palomazo? Ya le dan ganas de estar de nuevo. Eso fue el año pasado. Tenemos ya, el año pasado trabajamos, pero no fueron tantas fechas como hoy. Ok. Entonces ahorita ya estamos bien metidos en ese rollo y hay que, pues, seguirle. Claro. Yo, la verdad, no he tenido la oportunidad de ir. En este año prometo ir a verlos, pero he visto mucha raza en las redes sociales que han estado en estos palomazos y le dan hasta bien tarde, ¿no? Ahí se quedan y se pone buena la fiesta. Especialmente aquí, en el domo no tenemos este límite, pero cuando vamos fuera, sí, a otras ciudades, como que sí las autoridades nos limitan los tiempos. Ok, ok. Pero siempre nos dejan hasta las 3 de la mañana. ¡Órale! Pero aquí en el domo es hasta las 4 o 5. Hasta que se salga la última persona. Así es, sí. Y, pues, hacemos un show muy bonito, de veras, porque es un ramellete de canciones ya que la gente las conoce de toda la vida. Se la pasa cantando la gente desde que llegan hasta que se van. De hecho, vamos a estar en el domo. ¿Qué día es, Yuri, lo del domo? Es ahora en mayo, ¿no? ¿Ya? Ok. Sí, está muy próximo, es como el 20. El 24. Pues hay que ir. Igual pueden checar en las redes sociales. Sí, sí, claro. La fecha exacta. La página de cerca. Pero ahí cuéntenos, bueno, cuéntenos un poquito más para los que no hemos tenido la oportunidad de ir, pero queremos ir. Hay un momento, este, durante, todos cantan en conjunto, cada quien está cantando una canción y luego el que sí, o cómo está ahí la dinámica. La dinámica es que lo que hicimos el año pasado fue que, por ejemplo, al que le tocaba abrir, en este caso, si era yo el que abría el evento, yo cantaba cinco canciones con mi grupo. Me salía y llegaba, por ejemplo, el señor Eliseo, cantaba sus cinco canciones. Terminaba Eliseo, se salía igual y seguía rociando, por ejemplo, a Lalo siempre lo dejamos al último, porque Lalo ahí ya se queda sentado, porque en eso hay un intermedio donde ponen la mesa y ponen todo ese rollo. ¿Como tipo una cantina? Sí, 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 como un palomazo. Entonces ya ahí, en lo que se acomoda, el del tololoche, ya todo esto, cuando hacemos el palomazo, ya es con tololoche, ya no es con bajo eléctrico, no es con batería. Y entonces ahí cada quien tenemos asignadas las canciones que vamos a hacer dueto con cada quien. Mezclamos las voces, interpretamos, por ejemplo, a mí me toca siempre hacer segundas voces, con Doliceo, con el señor Rosendo y con Lalo, porque creo que yo soy el único que hace la voz de arriba. Entonces me toca hacerlo, pero lo hago con mucho gusto y nos sale bien. A veces cuando me toca a mí ser, que es una canción mía, pues yo hago la primera voz. Y don Rosendo a veces se acomoda, pero se acomoda más a ojo que yo, porque no tiene la voz alta. Exactamente. Pero es un show muy bonito, lo manejamos muy diferente a todo lo que se ha hecho en el ambiente de la música. Sí, claro, hasta me metí a cantar ahí al palenque en Guadalajara. Ándale, y a ver, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia ahí? A ver, con tantas personalidades también, digo. La verdad, lo máximo que te voy a decir ahorita, si Dios no me da la oportunidad de llegar hasta donde yo quiero llegar, nadie me va a quitar esa experiencia que ya viví con estos señorones. Exactamente. Que me paré en un escenario de grandes. Claro. La verdad, porque ahí en Guadalajara el palenque es algo que han pisado muchísimos artistas de talla grande. En ese caso andábamos, te voy a quitar la palabra, andábamos como ahorita promocionando y andaba empezando ahí a la promoción, pero teníamos nosotros lo del palenque, lo del palomazo, y como andábamos en promoción, pues yo me confié, dije, pues no tengo que pedirle permiso a nadie, es mi tiempo, las cinco ocasiones que me dan, le quité una de lo mío para dársela a ella. Claro. La introduje, hablé de ella, dije, aquí está Yuri Valdez, esta canción, así, se mete. Todo el mundo la ovación, ¿no? No todo el mundo. Y otra, otra, y pues se aventó otra, me quito dos canciones. Ándale. Pero es como ocho. Y luego, y luego, y luego, y salí regañado, pero igual, valió la pena. Pero la gente bien contenta, ¿no? Hubieras visto, tienes que ver el video ahí, ya está en mis redes sociales. Sí, este hubo, y una poquita incomodidad ahí, porque para todos fue sorpresa, para mí, porque ni mis músicos sabían. Pero como ya teníamos los temas estudiados, porque grabamos juntos, y mis músicos siempre cuando yo grabo, ellos están ahí presentes, entonces ya sabían de qué se trataba. Cuando yo anuncié a Yuri, ellos ya saben que todo, no, ya saben que todo. No es que estuviera preparado que iba a entrar, sino que entró porque yo le hablé. Así es. Y fue muy bonito porque fue como muy espontáneo. Pero sí, después me disculpé con la empresa, y nos entendimos bien, y seguimos trabajando, es lo bonito. Pero toda la gente corrió, ¿eh? Toda la gente corrió, o sea, bien padre. ¿Cuál es qué canciones? Canté Besos y Copas, y una canción que se llama Ambición. Que también me hizo segunda en la de Ambición, y no, bien padre. Y la gente cantando las rolas, así a pecho abierto, sí. Pues es que mira, imagínate, también va, o sea, va, va, o sea, regularmente el público es, o sea, es público obviamente que le gusta la música, que le gusta divertirse, y pues ya entradito, imagínate. No, y luego Besos y Copas. Y con esas canciones otras. Y con esas canciones otras. Y con esas canciones otras. ¿Hace cuenta? O sea, fue la locura para las mujeres, o sea, todo mundo Besos y Copas cantando ahí. Y no, hombre, se escuchaba más la voz del público, yo creo. Bien bonito. Muy bonita experiencia. Sí, la verdad que sí, por eso te digo, a mí nadie me va a quitar eso que ya viví. Qué padre, la verdad que qué padre. Y qué bonito que, pues, digo, como nos contaron ya la historia, toda la gente que nos está viendo. Así es. También qué padre que usted, pues, también apoye y voltee a ver así a los talentos, ¿no? Sí, fíjate que sí, yo siempre he sido de eso, porque yo cuando empezaba, yo con mis hermanos, yo empecé, y nosotros en sí, los tigres, empezamos. Vamos a sacarla, Karen, síganme contando. Sí, hay que sacarlas ya, porque algunas ya están, ¿eh? Empezamos interpretando canciones de los Alegres de Terán. A ver, yo creo que, mira, a ver. Ya ves que los Alegres, yo siempre he dicho que fue el primer grupo norteño que empezó a grabar y que de ahí aprendimos mucho. O sea, hay canciones que se graban ahora y son de ellos. Lo que pasa es que la juventud a veces o gente de otras, de nuevas épocas, a ellos no los conocieron, ¿verdad? Por ejemplo, la canción de Alma Enamorada, todo el mundo piensa que es de Chalino, pero los Alegres la tenían grabada hace muchísimos años, ¿sí? Y fue un éxito. Sí, sí, y muchos piensan que es de Chalino. Y luego de ahí, pues, yo también te puedo mencionar a Donenio. Ya está, eso le falta poquito. Cabazos, te puedo mencionar a Broncos de Reynosa, que eran los tres grupos. ¿Poquito, va? Sí, sí, grabaron de Carlos y José, tremendo Javilanes. Yo tengo la dicha de decir que los conocí de los Alegres hasta la fecha, a todos los que somos del género norteño, porque he vivido y he convivido con ellos. Y, pues, me da mucho gusto poder compartir las experiencias y las pláticas que tuve con ellos en aquellos tiempos que ya se fueron. Y, pues, sigo conviviendo y compartiendo con talento joven, que es muy bueno. Bueno, ahorita, pues, ya ves que todos los músicos que traemos nosotros en el marco musical, lo que trae Rosendo, lo que trae Lalo, lo que trae Eliseo, es gente joven, gente nueva. Entonces, nos toca compartir y convivir con ellos. Ya ahorita a las alturas de la vida, dice, oye, es que todos somos buenos músicos, les pones atención y todos hacen las cosas como que llevan una regla. Desde aquí no te puede salir, tienes que hacerlo. Ok. A como usted en el disco aproximado. Y todos lo hacen igualito. O sea... Muy bonito. Sobre todo los acordeonistas. Estas ya están. Estas creo que les falta todavía un poquito. ¿Les falta tantito aquellas? Sí, porque, mira, es que... Ahorita le echamos más carbón. ¿Le falta carbón? ¿Le falta carbón? ¿Esa está muy buena ya? Sí. ¿Esa que tocaste? ¿Esa? ¿Esa de la otra? ¿Aquella, no? Es que por el otro lado le miras así como sanguasa, mira. Ay, no me vas a decir que... Bueno, pues, ahí está. No le gusta con sanguíritas la carne. Ahí está. Sí, ¿verdad? Sí, está muy buena. Ahí está, ya. Ya está hasta ahora mismo. Ahí está. Sí. Si no la quiero, yo se la come aquí mi padrino Raúl, ¿verdad? Sí. Ahí está. ¿Dejamos esas? Sí, a esas sí les falta, por favor. Órale, va. Vamos a ponerle. El tomate, el chile, la cebolla... También todavía les falta. ¿Lo dejamos ahí? Está como manzico el carbóncito, pero... Vamos a aprovechar que hicimos espacio para poner las salchichillas. Ah, de veras, oye. Sí, no, se nos va a olvidar. Me traigo aquí el de pellizco. Ah, las salchichas, ¿verdad? Ahí pellizco, ¿verdad? Sí, esta se hace más rápido, como quiera. Esas no ocupan tanto carbón. No, 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 pero ahorita, como quiera, sí nos falta fuerza, ¿eh? O sea, vamos a agregar un poquito más de carbón. Sí, sí, es que sí está muy manzico. Exactamente. ¿Qué platican ahí? Oye, es que la plática se puso buena. Espérese, ya le está entrando. Don Raúl, espérese. No, no es cierto. No, usted entiende. Es que se ve muy rico. No, no. Está rico, no se ve rico. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te digo que luego, este, así son. No les voy a invitar una carne asada porque luego quieren comérsela más rápido. ¿Esto es chile de amordidas? ¿A poco? No, está muy grande. Pero eso no pica. Sí me gusta el chile de amor, pero el chiquito. El chile de amordidas, es que así le decimos allá en Cijaló, el chile de amordidas. Exacto, bueno, de amordidas. Sí. Regularmente. Así es. Oye, pero no, el jalapeño casi no pica. A veces sí sale bravo. Pero muy de repente. Muy de repente, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Está rico con la salsa. No, ahorita con la salsona tiene que quedar muy bien. Oye, vamos a esperar a que se... Vamos a probar poquito aquí. Ándale, que se hacen las salchichas. Sí, qué rica está. ¿Te salió buena? Sí, no, sí le sabe. Ay, qué, yo dije, no. Pues si se dan cuenta, yo sola las hace. Ya está, estábamos acá platicando. No metieron ni mano. Pues es que... Pero el visto bueno, ¿quién se lo está dando? Ay, ya. Eso es lo bueno, ¿verdad? Oye, vamos a esperar a que se terminen de asar bien las salchichas. Le vamos a poner un poquito más de carbón a la parrilla. Pero usted quédese con nosotros porque vamos a un corte y ahorita regresamos. Estamos ricos. El chef a la raza en tu evento. Desde un bistec hasta una vaca. Vive la experiencia de la vaca a la griega. El marrano en bala. Viscada gigante. Cabritos al ataúd. Cortes y mucho más. Cotiza enviando un Wats al 812-2873-075. Y déjate consentir por los expertos. Y degusta de los platillos más riquicookies. Nido Kinder a 129.99. Chicolastic Classic a 159.99. Hockies Ultra Confort a 389.99. Papilla Hainz a 15.99. ¡Solo en Smart! No importa lo bien que escondas tus secretos. Aquí se descubrirán todos. ¿Cuántas verdades resiste una primera cita? La Caja de los Secretos. Estreno 6 de mayo. 9 de la noche por el 5. ¡Viva el corazón! Fin de semana apasionante. Este sábado, en vivo, desde el volcán. Disfruta el encuentro. Tigres contra Pachuca. En punto de las 6.50 de la tarde. Por los canales 4 y 8. Antes no me daba miedo que mis hijos salieran a jugar a las calles. Me acuerdo cuando vino y pintó todas las casas. La entepe se veía bien chida, llena de colores. La tarjeta regia era de muchísima ayuda. Nos la quitaron. Y la verdad, eso nos dolió mucho. Con todo lo que está pasando, ¿dónde quedó nuestro orgullo regio? Él siempre ha estado con nosotros. Y ahora nosotros vamos a estar con él. Adrián de la Garza, candidato a presidente municipal de Monterrey. Por la coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León. El PRI se resuelve. Vota PRI. Las mujeres queremos vivir sin miedo a caminar solas. Sin miedo de soñar, de creer, de ser libres. De crear nuestro futuro. Nuestra voz es de lucha. Nuestros derechos no se piden, se arrebatan. Luchemos por garantizar un trato justo. Salud digna, justicia y seguridad para todas nosotras. El momento es ahora. Sigamos el legado de las primeras. Por las de hoy, por las que ya no están y por las de mañana. Seamos las que consolidemos el camino. Las candidatas del PRD estamos listas para representarte y trabajar para ti. Vota por las candidatas a senadoras y diputadas del PRD. Este 2 de junio, el pueblo de México solo tiene dos opciones. Continuar y avanzar con la transformación o regresar al pasado de corrupción y de privilegios. Dicho de otra forma, construcción de la paz o guerra. Derechos o privilegios. Un México para todos y para todas o un México para unos cuantos. Sigamos haciendo historia con la transformación. Con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. Mi raza, continuamos en la parrilla del fuego. Qué bueno que sigue con nosotros. Ya estamos en el último bloque del programa. Vamos ahora sí a terminar todas las recetas. A terminar de la plática, la charla. Y aparte, sí va a haber oportunidad. Me da mucho gusto. Vamos a darle un aplauso, por favor, a don Raúl. Gracias. A Yuri. A Yuri. Que más al ratito nos va a hacer el favor, Yuri, de cantarnos un pedacito de la canción. Pero ya más adelante. Ya casi al final para que se queden hasta el final toda la gente. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Así es. Ok, bueno, entonces vamos a terminar. Ya que no haces comida. Ya sí. Vamos a terminar de hacer la salsita, ¿sale? Ándele, por favor. Vamos a hacer la salsa y vamos a hacer un guacamole también para acompañar las flautitas. Acá está, mire. Te ayuda a cortarlo y me ayuda a machacarlo. A machacarlo, ¿seguro? Pues sí. A ver, ¿cómo va, Yuri? ¿Todo bien con la salsa? Todo bien. Excelente. A ver, ahí le va. Déjeme, se lo voy a poner aquí. Mándele. Le va a las cascaritas. ¿Con un tenedor? Con un tenedor. Ok. ¿O con la cuchara, está bien? Ahí le va el tenedor. Ahí está. Y mire, déjeme, lo voy a poner acá. Acabo dijo que come de todo, ¿verdad, Raúl? Sí, como no. Aguacate, este... Fíjate que yo tengo la costumbre de que en la mañana es un aguacate y un tomate en rodajas. ¡Qué rico! Más bien el tomate gordito, así como la cebolla. Ok. Y está bien rico. Y eso me mantiene sin hambre como unas 4 o 5 horas. O sea, en la mañana en lugar de un desayuno fuerte... Y si no lo hago en la mañana, lo hago para antes de acostarme. Ok. Está bueno ese tib, ¿verdad? Sí. Lo mantiene acá en forma. Sí, sí, sí. El tomate muy bueno. El aguacate tiene muchas propiedades y el tomate igual. Exactamente. A ver, ¿cómo vamos con la salsa? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, ¿cuál es el tib? A ver, danos el tib para que quede la salsa bien matona, bien picosa. Pues la mano. ¿La mano? Sí. Eso es este... Oye, pero ahí es la piedra también, ¿no? Nomás la mano. Exacto. Eso sí. Dicen que no sabe igual. En el molcajete va, sí. Cuando la preparas en el molcajete y cuando la haces en la licuadora. Ah, no. Dicen que no, que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo sí creo, porque sí, sí sabe muy diferente. Sí, totalmente. No sé si la piedra suelte algún, pues no sé. Piedrita, polvito. Puede ser. Polvito como va, ¿verdad? Algunos minerales que traerá la piedra. Algo suelta, pero sí es diferente. Y eso es lo que hace que sepa diferente. Sí, claro. Exacto. ¿Verdad? Oye, ¿cómo ves si a la salsa que estás haciendo le agregamos ahí el tuétano? Sí, gusta, sí. ¿Te parece? Sí. ¿Qué más le falta ahí? ¿La cebollita cómo va a ir? ¿Picadita? Sí, picadita. ¿Te ayudo a picar? O si quieres la, 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 este... Sí, pícala. La cebolla. Yo aquí estoy con el aguacatito, oye, qué rico, bebé. ¿Qué tal? Ah, es un experto para hacer guacamole. ¿Cómo batalla, no? ¿Cómo batalla? El programa pasado también me ayudó a hacer el guacamole. Ah, pues es que ya sabe. Ya tengo la... Mira. Trae mano para hacer guacamole, don Raúl. Ay, qué tal. Mira nomás la cebolla. No, pero es que es una chulada el aguacate. Exactamente. Mira, aquí nada más. Sí, qué rica. Vienta temada la cebollita. Sí. La vamos a... Oye, aquí con ustedes se da el aguacate o nomás la naranja. Acá, bueno, en Montemorelo se da la naranja, ¿verdad? No, aguacate no, es más para allá, pues, para michoacáño. Michoacá, sí. En Arranberry me está comentando aquí... Fíjate. ...que en Arranberry puede ser que ahí sí se dé. Es por el clima. Ajá, exactamente. Yo una vez trabajé ahí, pero se me hizo muy frío Arranberry. Ok, entonces tiene que ser el aguacate, es de clima... ¿Tiene que ser frío? Oye, y echa, dale ahí un toquecito con salecita, ¿no? Ándale, de esa, esa. ¿De esa? Sí. Y trae sal pimienta. Ese ya quedó, mira. Exactamente, ¿eh? ¿Qué tal? Ya está el guacamole para las enchiladas de salchicha. ¿Qué más te falta? ¿La cucharita? La cucharita. Mira, ahí por si quiere ponerle tantita sal. ¿Cómo la vamos a poner? Acá tenemos la cuchara. Oye, yo tenía unas tortillas aquí que se me hace que... ¡Mátala abajo! Ah, no, acá está... ¡Ah, sí, es cierto! Me estás terminando, hombre. Perdón, le estaba levantando falsos, discúlpeme. Es que es el único que ha comido, ¿verdad que sí? Sí, es cierto, es cierto. No, hombre, ya lo pusiste ya en evidencia. No me escondí, ¿lo hice en frente de ustedes? Sí, no, ya sé, ¿no? Digo, es que estaba probando, estaba degustando la carne. Fíjate que se salió muy buena la carne, muy rica. El guacamole va a salir más rico. Eso es lo mejor. Así es. A ver, ¿qué nos falta? ¿El tuétano? ¿Le echamos ahí el tuétano? Sí, el tuétano le da otro sabor, supongo, ¿no? Le va a dar otro sabor bien riquicuqui. Ahorita vas a ver. A ver, vamos a probarla así. Ahorita que la pruebe va a ser. Yo nomás vi a comer el tuétano, pero en el caldo de res. Ándale, no, mire, ahorita que lo pruebe acá... A ver, yo nunca lo he probado así, ¿eh? No, mira. Para mí eso es algo... Es nuevo. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Es que hicimos una combinación de salsa. Ok. Mira nomás. Esto sabe bien rico porque esta grasita realmente es... No, pues le da otro sabor. Es bien rica y le va a ir muy bien. Ok, entonces en lo que vamos acá agregando el tuétano, ya está el guacamole. La tortilla. Ya está la salsa. Las de arete. Está dando la vuelta ya, don Raúl, las de arete, ¿por qué? Sí, porque se están quemando. Ah, sí. Ahí voy para allá, ahí voy para allá. Para que no se nos vayan a quemar. A ver. Aquí ya salieron. ¿Cómo se ve esto? Quiero que vean que la grasita esta... ¡Uf! Le va a dar muy buen sabor a la salsa. Esperemos que pique la salsa, ¿eh? Fíjate que no está bravo el chile, ¿eh? No. No. No picó. ¿Cómo van allá? ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. A ver, pásame las tortillas. Y que rica las salchichas. Las salchichitas. Hay que apurar porque no va a dejar ese salchito, don Raúl. Ya sé. No, usted pruebe. No lo voy a dejar nada. Usted pruebe, don Raúl. Usted está en su casa. Está en su parrilla. Usted pruebe todo. Sí, sí, sí. Es que hace que se le antoje a la gente que nos está viendo. Sí. Hace que se le antoje. Es que lo saborea, a verlo. ¿Verdad que sí? ¿Qué hubo? Mira. Mira nomás, ¿eh? ¿Qué tal? Ay, papá. ¿Qué tal? ¿Qué dice yo? ¿Para qué me espero que salgan las enchiladas así? Así tal cual. Me estoy antojando, ver. Sí, eso es lo bueno. Es lo padre. A ver, vamos a agarrar estas de aquí. Sí. Véngase para acá. ¿Me ayudas a terminar ya de hacer los rollitos estos? Sí, sí, claro. ¿Con tortilla de harina? Con la de harina, exactamente. Vamos a traer unas para acá. Está aquí. Ya casi estamos terminando. Ya con mis unitas ni ocupo tenazas, ¿verdad? Esto ya está listo, no le falta nada. Pues pruébala. Tú dime si ya está bien, si ya te gusta así. No, pues a ver, tú eres aquí el bueno de la salsa. Ándale, échale aquí tantita. Échale aquí tantita, échale aquí tantita para el fin. Yo creo que nada más la salsa. Deja que la pruebe, un reúl nos va a decir si le falta o nada. Si le falta sal o algo. Exactamente. A ver, ahí está. ¿Con esa está bien? Sí. Ok, si le falta usted nos dice y le ponemos más sal o lo que le haga falta. ¿Qué le falta? ¿Salecita o qué? No, está bueno. ¿Está buena ya? Ya quedó. Ah, bueno. Mira, esto es bien sencillo. Vamos a poner la salchicha, la tortilla, tantito queso crema y le vamos a dar vuelta aquí. Ok. ¿Esto? Tan fácil. Ajá, exactamente, ándale. La salchicha primero, ¿ah? Exactamente, sí. Salchicha, luego el quesito y luego envolvemos la tortilla. De preferencia en tortilla de harina yo creo que va a agarrar un sabor más rico. No te iba a dar. No te lo enseñé. Tienes que comer tantito porque dice que primero comen y luego cantan, ¿verdad? ¿O no? Primero cantan y luego... No, le digo, dicen que la cocina tiene que probar la comida. Exactamente, todo el que cocina tiene que probar antes de... Pero bueno, antes, ya casi estamos a punto de finalizar las recetas, finalizar el programa. Por favor, Dolor Raul, por favor, díganos nuevamente, háblenos un poco de toda esta gira que van a estar teniendo, por dónde van a andar, o en las redes sociales pueden buscar toda la información. Sí, la información, sí. Y en todas las plataformas me pueden encontrar. ¿Y el TikTok? También, también, por supuesto, TikTok. Sí, pues ahorita es la moda TikTok. Ajá, pero ahí bailan y todo también, bailando y todo. Sí, sí, pero yo no bailo, yo canto. Ah, bueno, ok, ok. Pero ahí estamos también, muy virales en TikTok. Oye, don Raul, hace rato, fíjate que sí me quedo con esa... le iba a preguntar. Ya ve que me contó en un inicio del programa que se conocieron por medio de redes sociales. Así es. De Facebook. Así es. ¿A poco? O sea, sí le mueve a las redes sociales. Don Raul. Don Raul. Un súper moderno. No digas, hombre. Yo creo que... Siempre me niego. Me estás descubriendo. Yo creo que le entiende más que yo. Siempre contesto a los fans, cuando tengo tiempo, lo que pasa es que siempre ando ocupado. Y cuando tengo un tiempito, pues trato de descansar, pero sí tengo una persona que me los contesta. Pero cuando es necesario que yo lo haga, yo lo hago. Listo, nos va a hacer una tortillita, ¿eh? Y pues estoy en todas las plataformas igual. En mi página como Raul Hernández Fechas, ahí estamos. Ok. Este, y pues a la orden de todo mundo. Ok, no, porque uno pensaría que a lo mejor mí es él el que conoce. No, vamos a probar la salsa. Cuando tiene tiempo, usted... No del diario, pero sí cuando me dice la persona encargada, oiga, esta persona le quiere saludar, quiere que usted le conteste, y lo hago. Árale, pues qué bien, qué padre que sí. Pero es bueno estar en contacto con la gente. Exactamente. Ahí, pues sabiendo qué es lo que les gusta, lo que quieran. Pues las dudas que tengan, ¿no? Yo también le contesto a la gente, ¿eh? ¿Tú también? Y soy yo la que contesto, sí. Así es. Muy bien. Sí, pues me doy el tiempo de contestarle a la gente. Excelente. La verdad que eso es muy padre. Claro. Porque si tienes posibilidad... Pero ya que te levantas, te levantas a las 12 del día. No, hombre, si yo madrugo. Sí. No, hombre. No es cierto, no se crean. Con los 10, con los 10 chamacos. Es que yo no vivo con ella ni ella conmigo, yo no me la estoy inventando que se levanta tarde. Ustedes creen que con los 10 chamacos que tengo yo me voy a levantar a las 12. ¿A poco es cierto lo que dije? No, no. No. Como tengo un poco de conocerla, yo pensé... Es parte del show, es parte del show. Oigan, hombre, espérese, pero 10 son muchos, no. Bueno, antes, pero hace mucho sí se usaba... Pero tú crees que... De muchos hijos. Si se casó y así, con esa preciosa mujer, ¿tú crees que el amigo le iba a aflojar? Ah, bueno. La cuerda. Sí, no, pues sí. Le tenía que sobrecuerda. Bueno, ¿listo? Tenía que estar acá. Oye, y... Exactamente. Mejor vamos a cantar. Bueno, van, van ustedes. Pero que yo he tomado los platos para que sean bonitos, por favor, si me hacen el gran honor. ¿Cuál cantamos o qué? Pues vamos a cantar una canción que se llama Una Sombra. ¿Qué te parece? A ver, muchachos, los comentarios, ¿dónde están? Vamos a cantar una sombra porque la de Besos y Copas ya está en las plataformas digitales y ahí la pueden escuchar. A ver. Pero ahorita le vamos a interpretar una canción muy bonita. A ver, Ernesto, ponte acá conmigo. ¿Sale? Traemos el acordeón aquí. Espero que disfruten de ella. Pásale para acá, por favor. Claro que sí. Mientras yo acá de este lado voy a acomodar los platillos. ¿Qué tono era? Para terminar esto. ¿Sí suena? Fíjense. Le vamos a cantar a la carne asada aquí a todos ustedes que están viendo, como saben, casita. Así es. Con sus teléfonos también se vale. Sí, claro. Viene allá. A la orilla de una playa a una sombra negra vi. Y yo me retiraba de ella y ella se acercaba a mí. Caballero, caballero, ¿qué anda haciendo por aquí? Ando en busca de mi esposa que hace tiempo la perdí. ¡Sentile! Pues su esposa ya está muerta, eso mismo yo lo vi. Cuatro candeleros blancos la alumbraron a ella y... Cásate, esposo, querido, cásate, no andes así. La primera hija que tengas le pondrás igual que a mí. Y no me falles, chiquitito. Claro que no, Prieta. De los hijos que quedaron, sácalos a divertir. Nómbrame cuando les hables, pa' que se acuerden de mí. Se secó la flor de mayo, se secó la flor de abril. Son recuerdos de mi esposa que dejó antes de morir. Mi raza, en Badiza tenemos el asador perfecto para ti. Con más de 10 años de experiencia te presentamos nuestros diseños. Asador sencillo. Asador de medio ataúd. Asador de medio ataúd. Asador de ataúd completo. Nuestros asadores son de la mejor calidad y durabilidad. Conócenos y disfruta de las carnes asadas más riquicuqui con Badiza. No te manches mucho en el trabajo, ¿eh? Se ve que este muchacho va a llenar unos papeles. ¡Qué profesional! Pues a ver qué rollo. Pierna de pollo con muslo fresca a $23.99. Huevo Smart a $83.99. Aceite Super Value a $29.99. Agujas norteñas a $169.99. ¡Solo en Smart! ¿Qué tal, amigos? ¿Listos y preparados para resolver sus dudas y sus inquietudes? Vamos con las llamadas Línea 6. Bueno, por favor, me da su nombre y su edad. Violeta Gómez Cruz. Maestro, me da mucho gusto saludarlo. Le llamo para agradecerle por su ayuda. Ah, muchas gracias. Me dijo Violeta, ¿no? Sí. Me da mucho gusto recibir su llamada, señora Violeta. Por favor, cuéntenos de qué forma le ayudamos. Pues, mire, mi esposo de repente comenzó a tomar mucho. O sea, siempre había tomado, pero solo en fiestas. O a veces se tomaba unas cervezas en la casa, pero nunca se emborrachaba. Y comenzó a tomar más y más. Siempre estaba de mal humor. No sé, o sea, la verdad no se le podía decir nada porque todo le molestaba. Y se pleaba mucho conmigo. O sea, sentía que yo le decía las cosas para molestarlo nada más. Ya no podía estar sin tomar ni un solo día. Una vecina que me quiere mucho me dijo que ustedes le ayudaron a su prima. Su prima tenía el mismo problema que mi esposo. Señora Violeta, disculpe, ¿qué maestro la atendió? El maestro Marcos, que por cierto siempre nos atendió muy bien. El maestro me mostró que a mi esposo le habían hecho un trabajo de brujería para que no pudiera dejar de tomar. Ese trabajo se lo hizo una persona que nos tenía envidia porque somos una familia muy unida y que nos amamos siempre. La verdad, hemos estado muy bien. Cuando le quitaron la brujería, mi esposo dejó de tomar. Ahora ya no toma nada y estamos más felices que nunca. De verdad, estoy muy agradecida. Qué bueno. Muchas gracias, señora Violeta. Gloria a Dios. Señora Violeta, ¿usted en cuánto tiempo vio resultados? Inmediatamente, en cuanto le hicieron el trabajo el maestro Marcos, vi respuesta inmediata. La verdad, fue fantástico. Qué bueno. Gloria a Dios. Muchas gracias. Saludos al maestro Marcos. Amigos, recuerden que usted también puede ver un milagro de vida en usted. Puede ver un cambio de vida si nos visita. Trabajamos todos los días a partir de las nueve de la mañana. Mi camino en el mundo de la tecnología jamás ha tenido límites. Y mientras me enfrento a más desafíos, más convencida estoy que es mi camino. Verás que no hay nada más divertido. Rendirme no es una opción. Porque la imaginación no tiene límites. Mujeres que programan su futuro. ¡Inscríbete a Tecnologicas! Ahí quedó uno más. Ahí no más. ¿Ya comemos o...? ¿Hay que comer? Vamos a dejarlo distribuido. Bueno, ya. Sí, ya, ok. Vamos a comer. Pero hay que calentarlas, están frías. Ah, sí, ahorita la calentamos para... Con la salsita y todo. Para empezar a darle, exactamente. Mira, este que... Vamos a terminar de presentar. Pero ahorita... Sí, 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 sí. Claro, claro. Los platillos. Pero bueno, antes de terminar, por favor, nuevamente redes sociales, cuéntenos dónde pueden escuchar este tema de copas. Besos y copas. Besos y copas. Ay, por favor, se los encargamos a toda la gente. Ya lo sabe que siempre que estamos haciendo la carnita asada, se antoja escuchar música. Entonces, cuando estén preparando la carne asada, acuérdense de escuchar Besos y Copas. Besos y copas. Y también esta canción de Una Sombra, ya está grabada, nomás que no la hemos hecho video. Sí, así es. Pero próximamente lo haremos. Por ahí va a estar ya en las plataformas también disponible. Así es. Y también pues están los temas aquí de mi padrino Raúl, ¿verdad? Que ahorita está promocionando la canción de Noche Perdida, que también es un rolón. Tienen que escucharla. Noche Perdida. Así es. Es de noche y en el cielo hay mil estrellas y la luna, una noche como la de ayer, noche de mi desventura. Muy romántica, ¿eh? Muy romántica. Para dedicársela a la morrita, ¿verdad? Así, sí, sí. Y a la morrita, al morrito. Ah, bueno, también. Pues claro que sí. Oye, bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. Es un honor que hayan estado aquí en el programa La Parrilla del Fuego, que bueno, creo que la pasamos muy a gusto. ¿Cómo la pasaron? Sí, claro, no, a gusto. La Parrilla del Fuego, fíjate que qué buena carne asada. ¿Verdad que sí? Yo nomás comía, comía y ella gané. Es que usted le puso el sabor a usted, a una boliaca. Y luego recién sacadita de la parrilla. Exactamente. Y Uri le puso acá el sazón a la salsa y a los taquitos. Oye, el tuyata no que bien sabe, de veras. No lo había probado. Pues vamos a sacarnos ya a comer. Sí, ahorita lo vamos a probar. Cuéllense mucho, mi raza. Nos vemos la próxima semana. Recuerden agregarme en mis redes sociales. Me encuentran también como Chef para la Raza. Nos vemos. Provechito ahí en casa. Síguenos en redes sociales. Un plato para acá, ¿qué, no? Ándele. ¿Cuántas? No, aquí lo compartimos. Ándele. Sí, sí, sí. Así es. Mire. Provecho. ¿Qué tal? Bien, Ricky Cookie. Muy buenas noches. Mañana en las noticias son dos las personas fallecidas a consecuencia del ataque a balazos que ocurrió la tarde de este viernes en la colonia Tacubaya. Bien.